Los señores no tienen y los niños tienen que estar yendo al colegio. Los vecinos del caserío Los Juárez se mostraron muy mortificados por no contar con el recurso de agua potable en sus hogares desde hace tres días. A raíz de esto, muchos de los residentes han tenido que solicitar el apoyo de sus colindantes, que cuentan con tanques en sus viviendas. Sin embargo, hasta el momento no han recibido el apoyo de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Comatrana. Bien con todos los seguidores, nos encontramos en estos momentos en el sector Los Juárez y estamos aquí con todos los vecinos que han presentado sus incomodidades con respecto a no contar con el servicio de agua potable en este sector. Por tanto, vamos a conversar con los vecinos, como vemos, se han reunido el día de hoy para expresar su malestar frente a esta situación. Señito, ¿qué nos podría comentar con respecto a que no tienen agua desde hace cuántos días? Muy buenos días con todos. Soy una moradora del barrio Los Juárez y en este momento estamos pidiendo ayuda al gobierno regional y también a la JAS de Comatrana, que es la cual nos brinda el agua y pagamos nosotros por este servicio del agua. Y ya estamos como tres días sin agua. No tenemos agua para cocinar ni para preparar los alimentos. Y hay personas que están comprando, pero las personas que tienen menos condición económica no pueden comprar. No tienen agua para el desayuno ni para preparar el almuerzo de sus hijos. Se están yendo algunos hasta sin comer al colegio porque no tienen agua. ¿De dónde van a sacar el agua? En el caso de usted, ¿hace tres días que no cuentan con agua para abastecerse de este recurso? Me he estado pidiendo de embaldecitos de los vecinos que a veces tienen su cisterna, pero ya no tienen tampoco, ya no nos quieren proporcionar porque no hay de dónde. Estamos pidiendo ahorita la ayuda de Mapica, si nos manda este tanque de agua, por favor, para solventar esta necesidad. Y también estamos reclamando nosotros a la JAS de Comatrana que también mande cisterna de agua porque nosotros pagamos por ese servicio del agua. Ante ello indican que son más de 100 familias las que se están viendo perjudicadas por esta situación, la cual no es reciente, ya que desde hace varios meses se sienten disconformes con la calidad del servicio que les brinda la JAS de Comatrana. Urgente porque son tres días que no estamos sin agua, tres días. ¿Cuántas familias se están viendo afectadas por esta situación? Más de 100, señor. Más de 100, más de 100 familias. Simplemente que algunos se hacen lo mismo, siempre nos dejan sin agua. A ver, ustedes con la formalidad del caso, están ustedes afiliadas a la JAS de Comatrana. Nosotros por el momento pertenecemos a la JAS de Comatrana, estamos pagando nuestro servicio de agua, ellos vienen a cobrar mensualmente el agua, pagamos nuestro servicio. Y por eso también estamos reclamando a la JAS de Comatrana porque ellos tienen la obligación de traernos. Entonces estamos pidiendo que nos traigan tanques de agua, pero al ver que no hay solución, porque ellos dicen que no hay plata, no hay plata y se limpian así. ¿Tienen sus recibos al día? Tenemos los recibos al día. ¿Cuál es la calidad que les brinda la JAS de Comatrana con respecto a ese servicio? ¿Qué calidad les otorga? También reclamamos porque nosotros recibimos agua de madrugada, ya estamos años así de madrugada y cae media hora, una hora y cae poquito, chorritos y no juntamos, no gastamos el agua. Por lo que han solicitado a la empresa responsable del agua potable que intervenga y tengan la administración directa de la zona para que doten de este recurso a las familias y se eviten más problemas con la JAS de Comatrana en favor de todos los residentes del caserío Los Juárez. Entonces al ver que la JAS de Comatrana no responde, hemos presentado nosotros un documento de MAPICA para que el gobierno regional también nos apoye. Imagínense, sin agua, imagínense, cómo preparamos los alimentos. Pero entonces ustedes están pidiendo que el servicio de agua pase ya definitivamente a MAPICA. Sí, estamos pidiendo también que MAPICA también, la instalación de la tubería está para MAPICA, pero claro, también la población de acá de Los Juárez está pidiendo que también pase ya este servicio de MAPICA porque sinceramente el agua de Comatrana, de la JAS de Comatrana, no nos abastece. Y otra parte de madrugada estamos recogiendo agua por años sin dormir, sin descansar, imagínense. Que podría también ser una problemática a futuro porque ¿cuánto pagan ustedes a la JAS de Comatrana? Trece soles. Trece soles, trece soles estamos pagando. Y en MAPICA no van a encontrar así el valor cuando le instalen y el servicio de agua sea de MAPICA, se va a elevar, ¿saben ustedes, no? Sí, pero al menos ya yo creo que va a mejorar un poquito lo que es el servicio del agua, ¿no? Y aparte que de madrugada estamos recogiendo el agua, estamos años, años así ya, recogiendo de madrugada el agua. Exponiéndose al frío, exponiéndose al aire, imagínense, de noche estamos sacando agua de madrugada, no es justo. Entonces, por favor, pedimos al señor alcalde que tome conciencia pues de todo esto que está pasando aquí en el barrio Los Juárez y necesitamos su apoyo urgentemente, son tres días sin agua, imagínense usted, ¿cómo preparamos los alimentos?